Información relevante, hechos 100% verídicos, información semanal, tu mundo de Xbox aquí lo encontrarás, bienvenido a Xbox Time, comenzamos. ¿Todavía no adquieres tu consola Xbox One? Te tengo una noticia, si es bueno o mal, eso ya depende de tu cartera, se ha hecho el informe de que muy pronto el modelo original de la Xbox One desaparecerá del mercado. Con el motivo de dar más chance a los nuevos modelos de la consola, Xbox One S y Xbox One X, de este modo los modelos presentes en el mercado de Xbox One serán el Xbox One S, con la compatibilidad del 4K y HDR, además de la Xbox One X, máquina que tiene encantados a muchos desarrolladores y usuarios por el potencial de sus capacidades y su hardware. Habrá que ver cuál es el resultado de la marca en los próximos meses, para ver hacia dónde se encaminarán las acciones de Microsoft y Xbox. Definido como el más débil, también el más idiota, nacido por el humor y no para pelear, nos anuncian que para la nueva entrega de Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, Yamcha podría formar parte de esta. Bien podría formar parte de la historia y ser usado para pelarse en multijugador, Yamcha tiene lo suyo, pensando que él también se dio a la culpa, pero fuera de eso no le dio mucho futuro en un multijugador. Ahora que ver, Chansey le cambian el cabello de color y así aumenta su poder, lo nuevo de Dragon Ball. Xbox quiere diversidad, no más Halo ni Gears of War por el momento. Muy cierto que estas dos franquicias mueven el mundo de Xbox. Aaron Greenberg asegura que tanto The Coalition como 343 Industrias están trabajando activamente, y que hace poco se dio una vuelta por las oficinas de The Coalition, viendo cómo está la nueva entrega de Gears of War. Así es señores, esto confirma que ya está en desarrollo el juego de nuestra franquicia tan preciada, pero todo con calma, lento pero seguro. Tanto Halo como Gears of War han empezado su desarrollo, pero Microsoft tiene en mente un plan de diversidad, así que por unos años no escucharemos nada de estas dos franquicias, para dar oportunidad a nuevas entregas de próximos juegos. ¿Eres fan de FIFA? Pues te tengo una noticia que podría alegrarte el día. Tendremos un poco de FIFA Street en FIFA 18. Claro que sí, como lo oíste, en el modo camino Alex Hunter viajará a Brasil, donde jugará uno que otro partido en estas condiciones, aunque nace un juego especializado para ello, de que podrás jugar en esas condiciones, podrás jugar. Y bueno, si no me conoces, me presento, soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, y siempre estoy subiendo contenido sobre el mundo de Xbox. Si quieres estar al pendiente de esta gran comunidad, no se te olvide suscribirte, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? ¡Te los recomiendo! O me ayudas con un like, una suscripción si no estás suscrito. Créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario. Ayuda como no te lo imaginas. Sin más que decir, hoy te acompaño tu maldito dios colosal. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra!